Fueron capturadas 11 personas por los delitos de tráfico con armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos, en dos allanamientos en los barrios 9 de abril, terrazas del puerto, Villarellis, la Campana y Asentamiento Humano, la Unión de Barranca Bermeja. Estas acciones dejan fuera de las calles 10.683 dosis de sustancias ilegales. Entre los capturados está alias Camilito por concierto para delinquir y Giovanni por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. El reporte operativo fue entregado por el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Un balance positivo en materia de seguridad y convivencia ciudadana reporta la Policía Nacional durante este fin de semana. El dispositivo estuvo integrado por todo el personal del Departamento de Policía Magdalena Medio y el fortalecimiento del componente de investigación criminal con 20 nuevos funcionarios de policía judicial desplegados en puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo realizar operativos de control y disuasión con el fin de prevenir delitos de impacto, como el homicidio y el hurto, y el apoyo especial de nuestro Ejército Nacional y el personal de entornos seguros. Entre los resultados operativos del fin de semana se destacan 11 capturas por el delito de tráfico de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos, así como la incautación de 10.683 gramos de estupefacientes. En la ejecución del Plan 100 contra el microtráfico se desarrollaron dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios 9 de Abril, Terrazas del Puerto, Villarellis y el Asentamiento Humano de la Unión, así como en La Campana, logrando la captura de alias Marlon y alias Brian. Estos sujetos están dedicados a la distribución de estupefacientes y son expendedores. Con este resultado importante sacamos de las calles 1.600 dosis, las cuales afectarían directamente a nuestra juventud, conduciéndola por el camino de la drogadicción y la delincuencia. En otra actividad de impacto, uniformados del cuadrante mediante actividad de control en el barrio San Pedro Claver, lograron la captura por orden judicial de alias Camilito, a quien le figuraba una captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Asimismo, en labores de patrullaje en la Comuna 7, Barrio Las Terrazas del Puerto, se logra la captura de alias Joani, requerido por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Con relación a los hechos que han afectado la seguridad en el distrito, reportamos un caso donde cuatro personas resultan heridas en el barrio Las Playas, quienes presentan lesiones leves en sus extremidades inferiores. Estas personas tienen antecedentes judiciales y están vinculadas con el consumo y expendio de estupefacientes. En los últimos hechos de afectación a la integridad de las personas en el distrito, estas están directamente relacionadas con el ajuste de cuentas por el control de tráfico de estupefacientes. Finalmente, destacamos el desarrollo de las actividades de acercamiento a la comunidad por el Escuarón de la Felicidad para la celebración del Día Dulce, gracias al sector comercio y a las empresas de eventos locales que apoyaron esta iniciativa y que permitieron llevar un momento de alegría e integración familiar. Destacamos el buen comportamiento de los barranqueños. Es ese buen comportamiento ciudadano que permitió el goce de un fin de semana en plena tranquilidad y armonía.